¿Qué pretendes, vida mía, al llamarme? Si ya sabes que es tarde ya. Tu amor para mí ya es el pasado. Ya no me hagas sufrir más. Eras la alegría de mis días. Vete y ya no vuelvas más. Dime qué pretendes, sabor mío, si mi corazón ya triste está. ¡Suscríbete al canal! Ya, se acabó la semana. Al fin. Ojalá que llueva, que tenga que llover. Ojalá que llueva, que crezca el cucumelo. ¿Y a vos qué te pasa que estáis tan contenta? ¿Te acordás de ese gaño que fue a tomar café ayer el canoso? Me invitó al casino de Viña. Íbamos a jugar a las ruletas, íbamos a ir a ver a Germán Caza, íbamos a tirar esas monedas. Cuidado, bonita, oye. Uy, si no pasa nada. ¿Y ustedes qué van a hacer, chiquillas? Vamos a ir a la disco. Solas. ¿Solas? Qué lata. No tienen ninguna invitación. ¿De cuándo que se necesitan hombres para pasarlo bien, pues, mijita? ¿Hasta cuándo con el sol de que todo está bien? ¿Vas a ver las vitrinas y el Senado también? ¿De pasada un saludo y una vuelta otra vez? ¿De pasada un saludo y una vuelta otra vez? Vendo el diario, vendo el diario. Vendo el diario, vendo el diario. Susi, mira. Ese de allá es Sergio. Vendo el diario, vendo el diario. Vendo el diario, vendo el diario. El mercurio y la tercera. La segunda, la primera. Sergio. ¿De hice? ¿Te ves bien? ¿Tanto tiempo? Cuatro años y dos meses. ¿Qué ha sido de ti? Ahí, ahí. Pasándola. ¿Y tú? Ahí, ahí. Pasándola. ¿Bailemos mejor? ¿De pasada un saludo y una vuelta otra vez? ¿De pasada un saludo y una vuelta otra vez? Vamos a hacer las cebollas que suben y las papas también a la punta del cerro. No tendremos que ir a aclarar las ideas o dejarnos morir. Vendo el diario, vendo el diario. Vendo el diario, vendo el diario. El mercurio, la tercera. La segunda, la primera. Vendo el diario, vendo el diario. Oye, golpea al menos Te voy a dar un poco Pero no soy goloso Oye Estúpida Y me pregunté si por ahí vendían drogas Y ahora voy, estoy aquí, vendrás de esto Algunos días viene la Mari a visitarte Dime cuántas veces te sentí de verlo Mira, estos ojitos fueron mi primer gran amor ¿Y el tuyo? ¿Cuál fue? ¿Y quién no tenía un gran amor en este mundo? Yo tuve un gran amor en mi pueblo ¿Tú crees que se puede volver a empezar? Es muy difícil que se presenten dos oportunidades en esta vida Cuando el tren pasó, pasó y si no lo tomaste Ay, qué fatalista, por Dios, no me cagues la onda, ya Que ya lo vine a pasar bien Y tú cállate Dime cuántas veces Pucha, Alex Qué bueno verte Lo mismo digo, Laurita Espéreme, mando como avión por Laurita Pucha Me alegro de verte, me alegro Oiga, gracias ¿La sucia va a llegar luego? Luego va a llegar Tenís que esperarla, pucha Lo he esperado tanto ya por la boca ¿Y qué has hecho? A pegas nomás, por la vida ¿Y cuándo has tenido pegas? ¿Qué venía a hacer? Usted como era, siempre igual ¿Querís tomar algo, un cafecito? Bueno, he dejado de tomar, Laurita, pero... Ya que estoy acá Un... Un solito solo Ya Te voy a convidar un chaco Ya Gracias, Laurita Hola Hola, Alex ¿Cómo estáis? Bien ¿Estás bien perdido, ah? Un poquito, sí Oye, ¿te acuerdas del libro que me prestaste? Sí Me lo he leído dos veces ¿Y te leíste la parte? Es un poco fuerte, sí, ah Ah, pero buena Fuerte, ¿ah? Sí Pero sabes que hay una parte que no entendí muy bien ¿Tú me la podrías explicar? ¿Yo? Sí ¿Sabes que tengo mi pieza en libro? ¿En... en tu pieza? Lo voy a buscar y... Y ahí me explica esto ¿Puede ser o no? Sí, va Vaya Voy al tiro Vaya, vaya, vaya Oye ¿Qué te pasó ahí? ¿Dónde? En la boquita ¿Aquí? Tenés como una quemadura ¿Sí? Debe ser el colmillo, mi hijita ¿En serio? ¿Tú qué tengo? Sí, chiquitito Oye Voy a buscar el libro Y ahí leemos juntos esa parte ¿Vuelves? Sí, po Ya, po No te muevas de acá Aquí, clavado, mi amor Ya Voy y vuelvo el tiro Ya, po Ya, chao Chao ¿Susy? Ah, ah Hola Hola Oye ¿Sabís que justo estoy empezando a ver un video? ¿Queréis verlo conmigo? Ya, po ¿Vale? ¿No? ¿Vale? ¿Vale? I'm sure you understand that in the murder of a fellow officer We're willing to go to extraordinary next to the slightest We just received a phone from Chicago that we've apprehended a prime suspect in this case And that we need detective Gillette Batten Susi, ¿está Alex? ¿Está tipperá? Susi, ¿no es lo que tú crees? Mira, cállate tuya. ¡Eres Última! ¡Siempre haces lo mismo! ¡Susi, tú dijiste que no te gustaba! ¡Última! ¡Oye, Susi! ¡Susi! ¡Eres muy fresca! ¡No comís ni dejás de comer! ¡Y ándate a tus pueblos y arregla tus problemas! ¡Que si no te van a cortar loca! ¡Última, te odio! ¡Muérete! Oye, ¿qué te pasa, Susi, que estás tan nerviosa? No sé, no sé. ¡Oye, estás de mal genio! ¿Te sientes mal? ¿Quieres una pastillita? No, no quiero nada. Estoy como neurótica. Estoy cansada. No, ¿sabes lo que pasa, Laurita? Van a ser seis años que murió mi mamá. Y nunca le he ido a dejar ni una flor. Tengo ganas de ir mañana y... de estar con ella. No sé, quiero salir. El trabajo me tiene un poco ahogada. ¿No crees tú que sería un poco peligroso volver a tu pueblo con todas las cosas que pasaron? Todo eso que me contaste. ¿Quieres que te acompañe? Tengo que ir sola, Laurita. Ya, sí te entiendo. Voy a descansar ya. 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 ¿Me da un refresco? Una gaseosa, por favor. No tenemos gaseosa. Solamente trabajamos el jugo. Pero le puedo ofrecer las tres peas, pomelo, papay y piña. Piña. No tenemos. Papay. Papay. Eso sí. Gracias. Perdone, señorita, pero usted no es de Santiago. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo conozco a toda la gente. Sé cómo mira. Sé cómo habla. Me doy cuenta el tiro de dónde son. No sé qué tantos años en esto. El otro día subió un señor y yo le dije, usted es de Peumo. Y él me dijo, yo no soy de Peumo. Y después todos supimos que era de Peumo. No me presentaba. Yo soy Pedro Galdame. Soy jubilado de ferrocarriles. Conozco todo lo que es de Santiago hasta Valdivia, Puerto Montt. Cuando vamos llegando a Curicó, ese olorcito a las cerezas. Cuando vamos llegando más allá a la longaniza de Chillán. Los jubilados somos así, buenos para hablar, incomprendidos a veces. Y no conoce a Ángel Mó, el choro zapato, los erizos en botella, el chapalele, el curando en olla, los paisajes, la gente linda, el buen vinito. Y la gente no quiere conocer allá. Los chilenos somos muy especiales. De todo el mundo vienen a ver lo que es Ángel Mó, a comer el choro zapato. Y nosotros queriendo salir al exterior, cuando le damos clase al mundo, el territorio es bonito. ¡Sofi! 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 Pedro, ahí está la Susi. ¡Sofi! 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 ¡Sofii! Si Dios me quita la vida Antes que a ti Hola Hola ¿Qué se va a servir? Soy yo, la Susy Sí, ya me di cuenta ¿Quiere tomar algo? Señora Marina, volví ¿Qué querés que te diga? ¿Pero qué pasa? ¿Que nadie me reconoce? Matías, ¿quién es ella? La Susy ¿Machucao? ¿Quién es ella? Ella La Susy González Si todo el mundo se acuerda de tipo Trata una bebida Quiero una cerveza ¿Verdad que está irante ahora? Señora Marina ¿No me va a abrazar? Susy, chiquilla Dale una cerveza a la Susy La mansa cagadita que va a quedar Tía Tiene ese disco que me gustaba tanto Morales es tanto Búscalo Adiós, chico de mi barrio ¿A dónde deprisa vas así? Pasas en bicicleta No te puedo alcanzar Si andas por el barrio Parece que tenís buenos recuerdos, ¿eh? Sí ¿Y pa' qué volviste entonces? Déjalo así nomás, como recuerdo Vine a traerle flores a mi mamá La Martita Oiga, mi hijita Usted sabe que yo la quiero mucho ¿Quiere que le dé un consejo? Váyase mejor Vamos a bailar Chico de mi barrio Flores en el pelo Y los pies descalzos Chico de mi barrio Con la cara sucia Y el café Todo el mundo sabe ¿Hasta cuándo? Te dije ¡Vamos a la casa! Susy ¿Tú aquí? ¿No está bien Santiago? Aquí estoy Eres valiente ¿Por qué? ¿Qué pasa? Nada No, no pasa nada ¿Qué va a pasar? ¿Te voy a quedar? ¿Te doy un consejo mejor? Ándate Chao Espérate Que ahora se está haciendo el leso Mira, ven, ven, ven Mira, así disimulado Mira, 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 mira ¿Viste que te estaba mirando? Ya, pues así Te apuesto mi vestido rojo Que no soy capi Y le voy a dar un beso ahora ¿Sí? ¿No estás ahí tan decidida? Sí Espérate, mira Mira quiénes llegaron Las tontas ridículas Oye, ya Ponte ahí, ponte ahí, ponte ahí, ponte ahí Ya, pero disimula, no puede ser tan obvio Oye, no miré, no miré Escucha, es un hombre que está mirando No Sí Sí, pero disimula Anda, hola Chao Qué suelta Qué descarice Que eres muy linda ¿Sabes qué? Vámonos Se las paga Vamos ¿Quién anda ahí? ¿Quién es? Pía ¿Susy? Eres tú Uy, que está ahí crecía, niña Susy, ven Mira Tu mami que está linda Oye Mira a este otro Estaba loco por ti Ay, son tonteras suyas Oye, Susy Por la vieja de la esquina Por la de la carnicería Dice que te vio en la tele En una fiesta Y sentarlo a un ministro Y que se había averiguado Y que era casado ¿Es verdad eso? Sí, bueno ¿Y? ¿Y qué? Cuenta, po Y nada Pues tía Si era puro bla, bla Oye Me quedé a ser linda La vida ya Porque lo que es aquí No pasa nada ¿No me vas a preguntar por Pedro? Es parte del pasado, tía Uno nunca sabe No se te ocurra acercarte a él Ni por nada del mundo Está casado con dos niños Y todo un caballero Hasta se sacó el quino Don Pedro Don Pedro Desde que se murió su padre Es Don Pedro Mira Susi Vamos a poder al corre que te pillo Te voy a contar hasta 30 Tú corre Si te pillo Eres mía ¿Estamos? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Veintisiete Veintiocho Veintinueve Treinta Veintisiete Veintisiete Y te sucio y te pillé Así que ahora No, no te asusté Era un juego nomás ¿Un juego? Sí, pero un juego Tú dijiste que si Si me pillabas Iba a ser tuya Soy loca Soy muy chica Yo quiero ser tuya Yo te amo Siempre te amaba Siempre te amaré Susi, Susi No, no Corté mal aquí No, no Un momento Si lo que siento por ti es pecado Soy una pecadora Pedrito Ándate a la casa Antes de ir a la casa te digo Hazme caso Allá voy a hablar con tu padre Antes de ir a la casa Apúrate ¿Ya? Ya pues Anda, que te digo ¿Ya? 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 Mamá, mamá soy la Susy Te echo de menos, mamá No tengo a nadie Susy ¿Te acuerdas de mí? Martín, ¿cómo no me voy a acordar? ¿Estás distinto? Sí, estoy más viejo, estoy más gordo Bueno, me casé también, ¿no? Tú estás muy bien La Susy Sabes que acá todos sabíamos que ibas a terminar en Santiago Qué gusto verte, Martín Yo podría invitarte a mi casa, pero No sé por qué las mujeres de aquí como que no te quieren mucho No me preguntes por Pedro Hace un tiempo atrás estuvimos bebiendo un poco y él me habló de ti ¿Y qué decía? Te interesa todavía Me dijo que pasara lo que pasara Tú siempre habías sido el gran amor de su vida ¿Te partimos? Voy Vas a verme Ahí conversamos Buenas noches Buenas noches ¿Buscas a alguien? No, no busco a nadie Dámelo de siempre Eduardo Señor ... Tener ... Atlántame ... Ir ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡De acuerdo! ¡Suscríbete! 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 ¡Forma, Cualquier , inscríbete! Adiós, chico de mi barrio, ¿a dónde deprisa vas a ti? Pues pasas en bicicleta, no te puedo alcanzar. Si andas por el barrio, pregúntame a mi canción. ¿En qué lugar de las calles tu beso y se escondió? Si vienes hacia mi puerta, duerme entre mis brazos y descansa ya. Apresiona mi cintura que por las terrazas vamos a escapar, vamos a bailar. Chico de mi barrio, flores en el pelo, unos pies descalzos. Chico de mi barrio, con la cara sucia y el cabello largo. Oh, 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 cuéntame que al fin vamos a jugar. A la libertad de poder al mar, en algún rincón de mi casa estoy esperándote. ¿Te cantáis raro? ¿Qué te pasa? ¿Andáis buscando algo? ¿O alguien? No, ya sé, viniste a ver, si te ves, sacaba el quino. Entonces, esta niñita insistía en que yo me pusiera en cuatro patas. Y ella se subía arriba de mí para andar a caballo. Entonces yo le pasaba el chupete untado en vino. Ay, era tan divertido. Tienes una foto, pues la estuvimos viendo. Oye, a tu mamá que le gustaba esa foto. Ay, el chupete es mucho más grande que tu cara. Ay, el chupete es mucho más grande que tu cara. Mi Gastán está hecho más grande que yo por aquí el chupete. Bueno, yo también quiero ir a tu mamá. Vamos a dejaras para el Bien. 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 Susi El mundo se divide en dos Entre los que bailan y los que no bailan Víctor Está grande la Susi Tío ¿Por qué mejor no baila con la tía? ¿Baele con la tía mejor ya? ¿Ya? Tía Venga Cuidado amorcito Que calor que hace por Dios ¿Ah sí? Yo no encuentro que haga tanto calor No, no encuentro ¿A ti te encanta llevarme la contra? Si digo que frío que hace Te hagas el calor Ay pedra ubícate ¿Por qué te va a llevar en la contra? Bueno y ya, ¿qué quiere? Tengo calor Estoy asada Estoy transpirando Estoy mucho mejor Incluso estoy húmeda ¿Por qué siempre tenemos que llegar a lo mismo? ¿Supiste que volvió la Susi? Sí, sí ¿Y por qué no me contaste nada? ¿Y por qué tenía que contarte nada? Oye, no nos vamos a poner a comentar el asunto de la Susi Historia pasada, antigua ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué pasa? Ya, seguro se lo sigo ¿Ya? ¿Te sabés que este es mi amorcito, no? Dos hijitos preciosos Mi familia preciosa No tengo que pensar tonteras, ¿ya? ¿Ya? Bueno, pero no te demores ya No ¡Niños! Vamos, matita ¿Qué pasa? Susi Susi, háblame Conversemos No tenemos nada que hablar Susi Susi, entiéndeme Yo dejo todo por ti ¿Pero qué querés que le haga? Mi papá es mi papá Las cosas hay que planificarla Pero tú sabes que en este pueblo Todo el mundo me odia Nosotros tenemos que irnos Es la única forma de estar juntos ¿Qué haces tan tarde, chiquilla por Dios? Yo ando ahí sola ¿Paseando? Ah, que hace mucho calor No puedo dormir La calor, pues claro ¿No será que la cabecita está dando vuelta a vos? Tráigame una cerveza mejor Una cerveza para Susi Hola, Susi Víctor, ¿pupá ¿Dónde vas? Ya, viejita Ya, oh, déjate Siempre lo mismo Voy a dar una vuelta y vengo Los hombres siempre se arrancan Cuando uno más lo necesita Es más tonta una, oh Tía ¿Por qué me pegabas tan fuerte? Todavía me acuerdo Oye, yo nunca te he pegado, niña Sí, y si me pegabas Bueno, por algo sería, pa O te vayas a seguir haciendo la tonta Es un tremendo escándalo que tenían Todo el pueblo lo sabía Además, él era mayor, no te convenía Y era el único hijo de don Pedro Otra clase social 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 ¡Vero! ¡Susy! ¿Y qué hacía aquí? Vine a conversar para hablar contigo. ¡Pasa, Bu! ¿Me abrí? Sí. ¡Mucha, Susy! Tenía tantas ganas de verte. Pero si estás igual. Y tú también, Vero. ¿Cómo estás, eh? Bien. Yo también estoy bien. Así que volviste, ¿ah? Sí. Llegué hoy día en la mañana. He pensado tanto en ti, tanto. ¿Y por qué? Ah, porque después que te fuiste, yo también me fui. Es que yo siempre decía lo que tú hacías. ¿Y que te fuiste para Santiago? No, para Concepción nomás. Santiago es muy grande. ¿Te gustó? No sé. Concepción es grande también. Pero me fue bien, ¿sabés? Tenía mi platita, me compraba mi ropa. Y ahí conocí al Perciel. ¿Y quién es? Mi primer marido. Rubio, rubio. Pero es que lindo. No te podías imaginar lo lindo que era. Divertido, entretenido. Lo pasábamos, Regio. Tenía un solo defecto nomás. Que no le gustaban mucho las mujeres. O sea, le gustaban las mujeres, pero... más le gustaban los hombres, ¿me entendí? Y la verdad es que pasó harto tiempo antes de que yo me diera cuenta. Eso fue lo único para encargar. Escucha, Vero. O sea, ¿qué no fue tan terrible? Porque ya me estaba viviendo esa cuando conocí a don Álvaro. Un caballero. Tierno, amoroso, cariñoso. Y rico. O sea, multimillonario, ¿me entendí? El único problema es que era un poco viejo. Pero viejo... Pero bueno, para el deseo, pues me entendí, ¿no? Tenía una casa que te morí. Llena de empleados, mayordomos. Oh, de viejito. ¿Y qué le decías, viejito? No, sí, era viejo. Tenía como 70 años y... con tanto deseo, me entendí, se me murió. No. ¿Y qué te dejó en la calle? Ay, lo que como ocho meses viví como una reina en esa tremenda mansión. Ahí traté de ubicarte, pero... de ti nadie sabía nada. Hasta que apareció una hija de él, pues. Porque yo no tenía idea que tenía hija. Me quitaron todo, de un día para otro estar en la calle. O sea, me dieron como 15 lucas, eso fue todo. Pucha, a ver... Está lo mismo, porque después conocí al Raúl. El Raúl es el papá de mi Raúlita. ¿Queréis conocer a mis cabros? Sí. Entonces me embaracé, pues, pero de un desgraciado, ¿sabí? Un día me pidió que le sacara la plata de la cuenta de ahorro y el día siguiente me ha dejado botada con los dos cabros chicos. Sin un peso, ¿qué me hacía? ¿Sabes qué no aprenden? No, si son tranquilos. Hasta ahora ya deben estar durmiendo. ¿Qué pasa, mamá? Ven acá. ¡No! ¡Honda los cabros! ¿Qué les dije? Cabro porquería, te dije que se acostaran, ¿o no? Mira cómo me tienen la pieza. Ya a recoger, a recoger todo. ¿Ya por qué me miran ahí como tonto? El Matías y ese es el Raúl. Recojan todo, mire, che, que se acuestan. Sáquese la ropa, ¿eh? Y calladito, ¿eh? ¿Y tú? ¿Me he pensado en tener hijos? Sí, pero más adelante. ¿Te gustaría, cierto? ¿Uno que se pareciera al Pedro? Susi. Qué bueno que volviste, ¿sabí? Te eché tanto de menos. Vivía pensando en ti. En qué andará la Susi, qué es lo que estará haciendo, con quién andará. Y al final siempre me daba pena, vos. Igual que ahora. Amiga. Susi. 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 Yolita. Ey, Yolita. Te traje la receta. Gracias, ¿eh? Y la niña, oye, ¿está durmiendo todavía? No, no tengo idea, fíjate, porque yo tengo la cabeza tan abombana. Es que estuvimos bailando anoche, así que yo creo que se está recién despertando, fíjate. Es que como la vieron por ahí paseando en la plaza tan retarde que era, po. Bueno, yo la sentí salir dos veces. Y el Pedro, fíjate, que estuvo allá en la fuente de soda. Anduvo también caminando en la noche y no vino para acá. Ah, no, no creo, oye. Ahora que me acuerdo yo sentí que le golpeaban la ventana, pero era la voz de una mujer. Ah, y la luna, pues si estaba tan re bonita, oye, por Dios, si hasta los perros aullaban, oye. Una luna de enamorados. Oye, ¿y qué te ha dicho la niña? ¿Se va o se queda? No, oye, no, 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 se va, se va, se va. Ah, bueno, cuídame la receta y ponle bicarbonato donde le ponga un guy royal. Después nos vemos. Ah, Susi, te despertaste. Oye, ¿qué hora te acostaste anoche? No sé. Dice, la gente, una te vio por la carretera, que por la plaza, que por la fuente de soda, está ahí en todas partes, tú. Es que este pueblo es tan chico, tía. Ah, ¿y? ¿Dónde fuiste? ¿Tú te acuerdas, tía, de la Vero? Sí, es amiga tuya. Ella vino anoche a buscarme y nos fuimos a su casa. Tiene unos niños tan lindos. ¿Te cuento un secreto, tía? Anoche tuve un encuentro. ¿Con Pedro? No, ¿te acuerdas de ese profesor de gimnasia que tenía yo? Me lo topé en la esquina. Está separado. Tú sabes que me encantaba. Me invitó a tomar un trago. ¿Lo dijiste? ¿Cómo se te ocurre, tía? Es increíble estar aquí contigo de nuevo, Susie. Tú. O sea, él sabía de ti. Ha estado bien, que... Supe que te casaste. Sí, me... Me casé, sí, bueno... ¿Cuántos hijos tienes? Dos. Tiene hijos. Lo más lindo que hay en el mundo, Susie. Ya lo creo. ¿Por qué volviste? Vine a dejarle flores a mi mamá. Ah, claro. Susie, tenemos que hablar. ¿De qué? Susie, si tú me amaste como yo te he amado durante todo este tiempo, pues tenemos que hablar, ¿ok? Tenía que venir para acá. Este lugar... Estaba ahí muy enojada. Me encantaba cuando te enojabas. Cuando cruzábamos la Salsamora, los pantalones blancos te guiaron inmuno, ¿te acuerdas? Mi tía casi me mató. Incluso los lavamos para que no se diera cuenta y no hubo caso. Nunca me creyó que nos habíamos caído en una Salsamora. Estábamos muy locos, muy locos. Estábamos enamorados, Pedro. Susie. Esta vez no te voy a dejar ir. No te voy a dejar ir. Hablemos mañana. Mañana. Pedro, acuérdate que mañana tenés que pagar la matrícula del colegio a los niños, ¿eh? Tú te quedaste a encargar de eso. Si no, se van a quedar sin colegio. Tienen que el lugar se transforme en un poco de grusanta. En un vertedero se ha convertido... Ya, mi amorcito, ¿está que se ve bien? Vamos a hacer tutito ahora, ¿ya? Venme bien. Ya, mi amorcito. Usted también se va a dormir ahora, ¿ya? Está que se ve bien. Papi, pero cuéntame un cuento. Bueno, había una vez un papalobo que tenía dos lobitos preciosos, chiquititos y peluditos. Y eran muy felices, pero... Papá, ¿por qué estás llorando? Ya. Ay, está que se vea. Ya, hagas tú esto. Voluntarios se inyectarán cepa activa del virus para lograr vacuna contra el mal. Hace tiempo que no veníamos. ¿Será esta la última vez que vengamos? Depende de tipo. Depende de tipo. ¿Susy? ¿Cómo? ¿Ya te vas? Tía, puede que esta sea la última vez que vuelva. Haga lo que haga, usted siempre me va a querer, ¿no es cierto? Tú sabes que hagas lo que hagas. Yo siempre te voy a querer. ¡Tía! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!